Tits y trucos para el Sony Xperia E4 lo explicaremos a continuación Ya nos vamos a enfocar un poco en la parte de multimedia En la parte multimedia pues decidimos colocar estos señores Está Kraken que es una aplicación para básicamente ver películas Acá es gratis pero son películas viejas Entonces van a encontrar películas muy muy antiguas Pero es una versión de pronto que tengan un momento de matar tiempo Y no tengan absolutamente nada que hacer Es una opción bastante recomendada Ya van a encontrar las películas y todo el tema adicional hay Esta también la opción de Netflix Si ustedes son usuarios con tarjeta de crédito se pueden registrar Este es el único que si requiere tarjeta de crédito para poderse utilizar También está la opción Viva Video Viva Video es de pronto que nosotros tengamos clips de videos cortos para manejar o editar Entonces él nos lo edita de una forma muy muy sencilla como para compartirlo o manejarlo directamente con nuestros amigos y familiares También está la opción de SH Esa es una aplicación básicamente lo que hace es personalizar nuestro equipo con fondos, imágenes, animación o lo que queramos Ejemplo yo puedo llegar y entrar acá a la parte de tonos Vamos a poner a sonar este tono Cuidame el volumen Entonces mire puedo llegar Acá le deben descargar Y acá me dice poner como tono de llamada estándar Y ya queda como tono de llamada estándar Puedo llegar también y colocar Fondos Entonces acá me dan una galería de fondos También puedo buscar un fondo que me guste Juegos O también fondos animados O sea lo que yo quiera lo puedo encontrar acá Entonces es una opción de personalizar el equipo como nosotros queramos Esa es la opción de Track ID Track ID es una aplicación que por defecto Por defecto en los equipos Sony Se pueden descargar en cualquier otro dispositivo Android Me atrevo a decir que es mejor o bastante O tiene mucha mejor que Chazán Es bastante buena Vamos a hacer una prueba y vamos a explicar por qué es tan buena esta identificador de música Entonces acá tenemos un Se lo fue Entonces vamos a colocar una canción Una canción de Rihanna Vamos a adelantarla un poco Nos adelanta un poco Y la vamos a poner a identificar con este equipo Bueno Entonces vamos a poner a identificar acá Bueno vamos a pausar esto primero Bueno listo Entonces ahí nos identificó la canción La ventaja de esto es que no solo nos genera un historial por defecto Adicional esto nos aparece pues algunos Vamos a pausarla Listo Algo adicional que es poderla buscar directamente en YouTube Quiere decir que nos salta o nos agilice ese paso Acá vamos en la cuenta orientador móvil Y ya uno empieza a buscar y también aparece para poderla escuchar de forma automática También podemos agregar a la lista de reproducción de Spotify Que es la aplicación que vamos a explicar Que es lo que es música ilimitada También podemos hacerlo de forma directamente ahí Entonces ahí tenemos Bueno para seguir Ahí terminamos con Track ID Que es una aplicación bastante fuerte de Sony Que viene por defecto de todos los equipos Spiria Y pues no falta recomendar Tu en iRadio Que es para escuchar pues radio en stream Y pues ya finalizamos Lo que es la parte multimedia Con lo que es Spotify Recuerde que Spotify es la única aplicación de stream Para escuchar música gratuito Que requiere pues Sencillamente un correo electrónico Y una contraseña Pues acá nosotros ya estamos registrados Pero en realidad no hay que hacer mucho Usuario Contraseña Y eso es todo La única limitante Es por ser una versión gratuita Yo puedo crear unas playlists de música Y esas playlists se escuchan de forma aleatoria Pero si desde que tenga música Que me guste Y que me llame la atención Pues no va a tener ningún problema Y algunos trucos Si lo utilizamos en un PC No tenemos límite de ningún problema Es decir que yo puedo crear mis playlists Puedo escuchar las canciones en la forma que yo quiera Y esas playlists se van a migrar directamente Al dispositivo Sin ningún tipo de inconveniente Como tal Eso es la parte Digamos de multimedia Y vamos a seguir con la parte de GPS Ya para finalizar Y dejar algo Antes Bueno antes de eso Mientras Damos un poco de tiempo Vamos a descargar una aplicación Que se nos pasó Que es con lo que vamos a finalizar Que se llama 2G Ah miren En realidad no es una aplicación Sino un widget Pero vamos a dejarlo descargado Y ya les digo para que es Bueno en la parte de GPS Colocamos de primero El mejor Nos atrevemos a decir Que uno de los mejores Que es Heardry Heardry es una aplicación oficial De Nokia ¿Cuál es la ventaja? Que este utiliza GPS no asistido ¿Qué GPS no asistido? Ahí se bloqueó la aplicación ¿Qué GPS no asistido? Quiere decir que yo no requiero Una gota de internet Para poderlo utilizar Absolutamente nada Es baja la cartografía Directamente al dispositivo Y la puedo utilizar Sin una sola gota de datos Ni internet Ni wifi Absolutamente nada ¿Qué requiera? Pues El registro normal Que es Un usuario Una contraseña Puedo registrar De la forma tradicional O la forma de Facebook Si lo quiero de esa manera También está Bueno Está Heardry Está Waze Que es la aplicación Más conocida de todos Recuerden que funciona Como una especie de Facebook Donde me da tráfico Zonas de trancones Un sinfín de datos Que son vitales A la hora de estar conduciendo Pero Para esta aplicación Si requiero wifi Digo wifi Datos O también requiero Pues la opción de GPS Mientras que ese Únicamente requiero GPS Está La opción de Google Air La mayoría lo conocen En los PCs Igual que este Pero recuerden que Google Air También tiene la opción De dar como una vista Mucho más detallada De nuestro lugar Entonces vamos a enfocarnos Un poco en La ciudad en Estados Unidos En Miami Vamos a acercarnos Un poco más Vamos a ver Si está por acá Listo Entonces ya apareció Esta personita Que es la que nos interesa Entonces vamos a pararnos Directamente Acá Entonces el carcón Ahí Listo Y de ahí tenemos la calle Podemos hacerlo con Recuerden que Google Eso era originante Se llamaba Google Latitude Pero ya está habilitado Google Air Ya trae esta opción Para ver En cualquier tipo Digamos de países Poder ver este tipo De vista en 360 grados En el caso De que nos perdamos En algún lugar Pues esa es Una muy buena opción Y es fácil de usar Ahí lo tienen En la parte de Vamos a ver En la parte de GPS También lo que manejamos Que es Google Maps Que es la opción clásica Y tradicional Para poderlo utilizar Entonces ahí Digamos finalizamos Acá yo bloqueé Esta aplicación De 2G No había que bloquearla Entonces vamos a Doblerla a descargar De nuevo Y ya les explico Para que se utiliza Esta aplicación Lo que nos va a hacer Es manejar La parte de redes Mientras descarga Vamos a ponerla Descargar nuevamente Para que la bloqueamos Con el Lo que valga la redundancia Bloqueador de aplicaciones Ahí entramos Descargamos Y la vamos a aceptar Recuerde que estos equipos Manejan La mayoría manejan Red 3G 2G Y 4G Eso que significa Vamos a entrar directamente A la parte de configuración Vamos acá a ajustes En ajustes vamos a más Y acá vamos a Antes de eso Vamos a apagar la red Wi-Fi Y acá donde dice Redes celulares Acá nos damos cuenta Que mire Modo de red Entonces acá dice WCMA y GSM Que quiere decir eso WCMA significa Que el equipo Maneja una red 3G Y por defecto Se cuelga en la red 3G Por eso aparece Ese H más ahí Y también se cuelga En la red 2G En el caso Que haya ausencia De la red 3G Eso que quiere decir Que cuando nosotros Necesitemos navegar Mucho bastante Que quiere decir Ejemplo Que estemos en Google En YouTube Ese tipo de cosas Requieren mucho internet Entonces lo podemos dejar ahí Pero si en cambio Estoy colgado en una red Wi-Fi Pero voy a hacer lo mismo O en su efecto Voy a utilizar WhatsApp Redes sociales Correos Que ese tipo de cosas Requiere poco internet Lo podemos dejar En la red solo GSM ¿Qué beneficios me trae? Primero Me va a durar muchísimo más La batería Bastante O sea Alrededor de un 30 Hasta un 40% Dependiendo pues también del uso Y adicional eso El equipo se me va a dejar De calentar Y voy a tener Una estabilidad mejor En la parte de llamadas Entonces Yo puedo tener Ese equipo en la red Solo GSM Que es la red 2G Pero en cambio Yo quiero Estar descargando Pero estoy colgando En una red Wi-Fi Pues recuerde que Para el sistema O para el teléfono Prima La red Wi-Fi Entonces Ese es un tema De pronto De ahorro de batería Y desempeño Del dispositivo Como tal Para que lo tengan En cuenta Eso sería todo Recuerden Dejar sus comentarios Sugerencias Del video Cualquier cosa Que se le ocurra Acá se tendrá En cuenta No se olviden También suscribirse A nuestro canal Dándole únicamente Manito arriba Para que reciban Todas las actualizaciones Y YouTube Te notifique Muchas gracias Como tal Gracias.